Cuando el cuerpo tiene sed, cualquier trago viene bien Todo el mundo sabe que, esta noche pa' beber Colombiana con biche, la cachaca en Brasile Se pusieron a beber, pero ella quiere champaigne El champaigne la puse loca, eh, eh, eh Conmigo lo que te toca, es pasarla bien El champaigne la puse loca, eh, eh, eh Conmigo lo que te toca, es pasarla bien Ella se toma un reiki, no quiere dulce flambé como candy Que tiene un piki piki es una mami Tomba a la casa y se adueña del palo Y pa, 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 cuando se va Pa, 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 en el alcohol, en el alcohol y sube calor, dame un trago que quiero yo, y tu quieres que sean dos, yo se lo que quieres tu, tu mirada dice shampoo, cuando se apaga la luz, el champagne la puse loca, ea ea ee conmigo lo que te toca es pasarla bien, el champagne la puse loca, ea ea ee conmigo lo que te toca es pasarla bien, cuando se va en el alcohol, en el alcohol sube calor, dame un trago que quiero yo, tu quieres que sean dos, yo se lo que quieres tu, tu mirada dice shampoo, cuando se apaga la luz cuando el cuerpo tiene sed, cualquier trago viene bien, todo el mundo sabe que, esta noche pa beber, colombiana con biche, la cachaca en brasile, se pusieron a beber, pero ella quiere shampoo tu澤 Jirecito La Rioja Mix Music jirecito La Rioja jirecito La Rioja